¡Hola! Estamos aquí en directo Splatoon 2 y han metido varias cosillas nuevas. ¡Eh! ¡Mirad este! Está haciendo maniobras con el sky este. ¡Venga, muévete! ¡Ah! ¡Mírale! Y bueno, han metido nuevas armas. Bueno, una nueva arma y un nuevo mapa botánico, creo que es como un jardín. ¡Uy! Le saltamos. Y vamos a ver primero la ropa y comprar su arma, a ver qué tal está. Y vamos a ello. Bastante emocionado de las nuevas cosillas que hay. Vale, esta camiseta... Vale, vamos a comprar estas camisetas. ¿Me la pongo? ¡Venga! Porque sí. Esta también, que cuesta barata. Ahora no. Vamos a comprar... Bueno, la máscara esta no está mal. Esta tampoco, ¿eh? El problema es cuánto cuesta ver este arma. Ya estás en condiciones de usar la trintalladora TX. La trintalladora, ¿vale? Es un poco pesado el tío este. Vale, tiene el lanzapompas y el arma secundaria. No me gustan mucho las... Las ametralladoras estas, pero bueno, vamos a pillarlas para probar. Y esto... Bueno, me voy a poner esta. ¿Y qué me faltan? ¿Las botas? Las botas... No las he visto, estas. Super carrera, me las voy a pillar también. Y estas de super buceo, pues también ahora no me las pongo. Vale. Pues ya hemos hecho las compras diarias. Ahora vamos a ir a probar el nuevo mapa. Luego iremos un poco de summon round, ¿vale? Ya que está abierto. Pero antes vamos a esto. Un momento, a ver si tengo algún encargo. No sé si lo hice. Este... Ah, mira, este. Uh, vale treinta mil. Flipa. Eh, no. Me vale bastante. No tengo suficientes monedas. Vale, vámonos. Quiero probar el nuevo mapa ese. Botánico. Tiene que estar chulo. Y el arma este también puede estar guay. A ver, está en amistoso, ¿veis? Jardín botánico. Vamos a ello. A ver si nos toca. Ahí se me va la voz. Perdona. Vamos a ver. Mira, mira, el tirón. La gente quiere probar el nuevo mapa. Venga, que toque el nuevo mapa. A ver qué tal está. Yo creo que pinta bastante bien, ¿eh? Mira, mira, ya lo tenemos. Es como un jardín botánico. Guau, guau. Este está guapo, ¿eh? Hay que probarlo. A ver qué sitios escondrijos tiene esto. A ver... Mira, por aquí podemos ir. ¿Esto dónde nos lleva? El problema que le veo a este arma es que la tienes que cargar. Pero por otra parte está guay. Eh. Había uno arriba. Bien, mi compañero me ha defendido. Eh, pues esto está guapísimo, ¿eh? El mapa me encanta porque es un mapa así como... Como puedes ir por arriba, puedes ir por abajo. Voy a tirar ahí y voy a explotar las pompas. No sé dónde están. Están ahí uno. Vale, no puedo. Voy a bajar, ¿vale? Eh, pues el mapa este... A mí me mola. Si le estaba dando. ¿Qué me estás contando? ¡Cárgate, arma! ¡Uf! ¡Madre mía! He ganado al cargatintas ese, no sé cómo. Es una locura este mapa. Porque nadie se lo conoce y yo creo que es... Muy locura, ¿eh? No tengo mucha tinta, pero quiero pintar ahí. Y tener el especial en breve. Bien, ahí estamos. Vamos a ver... No sé dónde están. Voy a tirar ahí pompas. Ahí hay uno, ¿eh? Bien. ¡Wow! Pues este arma se me da mejor de lo que creía. ¿Vale? Vamos a escapar de aquí porque estamos en su base, yo creo. Por eso nos están dando. A ver, hay que adaptarse un poco a este mapa porque... Es nuevo para todos. Hay uno ahí. Son cargatintas. No sé por qué se posiciona ahí. ¡Hostia! ¡Ostras! Con el... Con el... Con el cargatintas aquí donde te posicionas. Esa es la cosa. ¡Wow! Eso habrá que verlo, ¿eh? Hombre, por aquí. Supongo que por arriba. Bueno, de momento... Yo estoy aguantando aquí, viendo el mapa. Y haciéndolo lo mejor posible. Bueno, esa burbuja se va fuera del mapa. La otra, ¿la habéis visto? Bueno, no sé dónde están exactamente. Yo sigo pintando por aquí. Bueno, no sé si habremos ganado o perdido. Yo qué sé. Nos han pintado ellos más el mapa. Es que yo este mapa no me lo sé. Es grande el mapa, ¿eh? Aunque no lo parezca. Nos han metido una paliza. Pues yo he jugado súper bien, ¿no? No lo entiendo. He sido el que mejor ha pintado... El que más ha pintado y el que... Mejor así ha jugado. Bueno. Bueno, pues ya hemos probado el mapa y el arma este nueva. No está mal. Venga, vamos a otra. Y luego... Jugamos un poco de competitivo o summon round. Ya veremos. Tick, tick, tick. A ver si toca otra vez el mapa o nos toca el otro. No sé. A ver qué pasa. Vale, está tardando. Venga, hombre. Venga, hombre. Vale. Tenemos un nivel 1. Bueno. A ver qué toca. Bueno. Bueno, nos toca el barrio congrio. No nos toca el jardín botánico. Bueno. Bueno, así probamos el arma en un mapa que sí me sé. Tenemos un cargatintas. Tenemos un cargatintas. Y yo con este arma que... No sé muy bien jugarla, pero bueno. Ya tengo el especial. ¿Qué haces, niño? Toma, en tu cara. Aquí se mete la base como si fuera su casa, hombre. ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? Quítate. No sé dónde están ahora mismo los demás. Ahí hay uno. En tu cara. Es que con este arma, como le enchufes, es como el cargatintas, ¿eh? Oh, me ha dado a mí. Mira, estaba detrás de mi compañero y me ha dado el cargatintas. Fíjate, ¿eh? Mi suerte. Y estaba detrás de mi compañero. Pero bueno. Esto funciona así. Allá hay uno. Bueno, aquí hay uno. Me va a ir a por mí. El cargatintas es pesado. Va, me va a dar. Estaba ahí rodeado de tinta azul. El problema que le veo a este arma... Es que no puedes pintar constantemente, ¿sabéis? Si puedes, pero dispara... No sé. No sé, dispara muy lento, ¿veis? Ahí, como no tenía el arma cargada, ha acabado conmigo. No me gusta por eso. Porque tienes que esperar para poder... Le he dado y se me ha acabado la tinta. ¡Ué, le he dado! Y me ha matado la bomba, ¿no? El robobomba. Ya lo sabía que lo tenía detrás. Pero, joder. Quería liquidar antes a él y saltar después. Es el problema que le veo a este arma. Que tienes que así, pum, recargas. Tampoco dura mucho. No sé. Nos están ganando, así que voy a arriesgar. ¿Qué más da? Esta partida ya... Está un poco hecha. Para ellos. Salvo que mi equipo la salve ahora. Pero nada, tienen más pintado que nosotros. Cuidado el robobomba. Bueno, pero dale. Está detrás suya y mi compañero pasa de él. ¿No lo habían visto? ¿Este tío? ¿Qué ha hecho? Madre mía. Están ahí los tres. O los dos. No puedo hacer nada. Ay, no me gusta este arma. Me siento un poco... Inútil con este arma. No creo que sea muy buena. Nada, el cargatintas me ha dado. Pues nada. No ha sido muy... Muy buena la partida. No me gusta el arma este. Es que este arma yo me siento muy... Muy inútil con ella. No me gusta nada. Así que vamos a cambiar de arma. Perfectamente. Ey, me he hecho un 7-1. Que tampoco te creas que... Oh, he jugado fatal. Sí, pero... A lo mejor liquidaba a uno, pero él me liquidaba. No he jugado tampoco muy bien, que digamos. Así que vamos a otra. No hay excusas. Voy a cambiar de arma. Porque con ese arma yo no puedo hacer nada. No sé cuál jugar. No hay ninguna que me apetezca en exceso. Vamos a jugar un rodillo. A ver si lo podemos jugar en el nuevo mapa. Y ya está. A ver si nos dejan jugar el nuevo mapa. Si no, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora iremos al Salmon Round a jugar dos o tres partidas. Y competitivo no sé si jugar alguna. Bueno, de momento he perdido todas. A ver si ganamos esta. Mira, con el rodillo tengo 11,5 de puntuación. Alucinante. No, este no. No me des el barrio congrio. Dame el nuevo mapa. No quiero jugar aquí. Joder, el juego no me quiere. Bueno, encima tenemos un... Un tío con el arma que yo he usado antes. Que se le va a dar fatal, seguro. Como a mí. Bueno, este naranja me encanta. Vale, voy a tirar aquí. Voy a tirar por aquí. Si aparece, le damos. Vale, creía que iba a aparecer, joder. Me ha ido la olla. No tenía que haber tirado la especial. Vale, yo me voy a dedicar a pintar. Que ese es mi objetivo siendo... Hay uno en la base. Así que voy a ir por aquí. Hay otro ahí. Vale. Cuidado, eh. Joder, tío. Ha hecho el especial justo. Voy a intentar tenerlo yo ahora. ¡Ah! Quería darle a ese. Ahora me va a dar él. Bueno, le di. A ver, yo me quiero dedicar a pintar. Más que a pelear, ¿sabes? Con el rodillo tienes que hacer eso. Pasar de los enemigos y pintar constantemente. Pero claro. Nos están hundiendo la base, ¿sabes? A azul. Que si no, no vamos a ganar. Si no me dedico a pintar. Están ahí todo el rato. Bueno, voy a caer. No quería caer ahí. Porque ahora liquida a mi compañero. Y somos dos menos. Bueno, tres. Porque hay otro que ha caído. Nada. Esta partida también la vamos a perder. Pues nada. Hoy no es el día de ganar. Vale. He liquidado uno con la bomba. Menos mal. Un poco de suerte, ¿sabes? Joder. Me quedo sin tinta. Y me viene el tonto este. Guau. Tío, es que... Lo tienen todo de azul. ¿Qué hago yo? No sé dónde están. Están escondidos. Ahí como ratas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Equipo, despertar un poco. Parece que soy yo el único que está aquí. Pues me gasta mucho rápido la tinta. Es porque voy con ropa sin potenciadores. Venga, se te acabó la tontería de estar ahí. Joder. He hecho el especial y me mata. ¿Eso cómo es? Hago el especial y en el cielo me mata. Pues nada. Eso no debería pasar, la verdad. Pero bueno. Es un poco injusto. Me voy a quedar sin tinta. Vale. He liquidado. Joder. ¿Ahora me va a dar él o qué? Vale. Gracias, compañero. Vamos a meternos en su base por primera vez. Pero me liquidan. Si es que no podemos hacer nada. Nada, nos han ganado. Aunque haga lo que quiera, nos han ganado. Da igual. Ay, me da mucha rabia perder estas partidas. Por paliza, ¿sabes? Que te metan una paliza me da rabia. Que sean un poco más equilibradas. Porque tú lo intentas hacer bien, pero yo eso. Si tu equipo no acompaña... Es que tenía la trintralladora esa que he usado yo. Y luego el otro, el cubo. Y teníamos una fequé. Buah. El que tenía la trintralladora... Estaba afequeto a la partida. Pues nada. Si tenemos una fequé, no es mal que nos metan paliza. A ver, voy a cambiar la ropa. También, a ver, voy sin potenciadores. Mirad los potenciadores que tenía. Estoy ahí subiendo la ropa. Para luego limpiar los potenciadores. ¿Cuál nos ponemos? Me falta el casco este. Vale. En ropa me voy a poner... Esta para acabarla. Y en zapatillas... Esta. Vale, vamos a jugar otra. A ver si nos toca el botánico. Y a ver si ganamos alguna. Porque... Madre mía. La suerte que tengo es... Legendaria, ¿sabes? No, es verdad. En las partidas amistosas... Tengo muy mala suerte. Pero en las partidas competitivas... Si se me da bien. Tengo más suerte incluso. En las partidas competitivas. No sé por qué. Quizás porque la gente juega más en serio. O la gente juega más... Con armas que sabe jugar. Y cuando juegas en amistosas... La gente juega armas que no sabe. O... Para probar o tal. A lo mejor pierdes más por eso. Supongo. No sé. Joder. No me des este mapa. Dame el otro. El nuevo. ¿Por qué me están dando todo el rato... El barrio con grío? En serio. Es que... Bueno. No pasa nada. Mira. Dos trinta halladoras de esas. ¿Veis? La gente prueba el arma. Como yo antes. Venga. Me voy a dedicar a... Hacer una buena partida. Quiero ganar. Espero que no se quede nadie... Afequé. Vale. Vamos a tirar una bomba. No quería dar ahí. Pero bueno. Quería que fuera para allá. Quiero ver por dónde aparecen. Vale. Están allí. Voy a por esto. Vale. Va a cargar el arma. Me voy. Me ha dado el de la trinta halladora. Ha sido mala estrategia. Por mi parte. Vale. Vamos a dedicar a pintar. Le he dado. Le he dado. Vale. Ojo, eh. Cuidado. Me da a mí. Casi. Casi, compañero. La tinta se me gasta súper rápido. Porque no voy con los buenos potenciadores. Y eso lo estoy notando un montón. Se nota, eh. Cuando vas con buenos potenciadores. Vale. He cargado especial. Vamos por allí. Vale. Quería liársela ese. Perfecto. Hay que liársela ahora. Ahora que está cargando. ¡Buah! Si estaba cargando y le he dado. Le he enchufado un rodillaco. Pero nada. ¡Ay! Bueno. Esta partida pinta mejor que la otra. Por lo menos está más equilibrada. Aunque hay que espabilar. Intentar no cometer muchos errores. Vale. Hemos acabado con él. ¡Joder! Tiene el arma este. ¡Joder! Quería ir a por el otro y me apareció un rodillo. No. Es que estoy arriesgando mucho. Arriesgo demasiado. Debería dedicarme... A pintar. Gracias por cubrirme ahí el cargatintas. Porque estaba jodido. ¡Otra vez! Me quedo sin tinta. Lo odio cuando me quedo sin tinta, ¿eh? Qué tío. No se puede hacer nada. No pinto casi nada. Venga que sí. Me ha venido uno por detrás. Qué malas partidas hoy, ¿eh? No es mi día hoy. Esos días que no juegues a Splatoon. Es porque estoy jugando a las amistosas estas. Ya estoy... Acostumbrado al competitivo. Que al competitivo es ir a lo loco, ¿sabes? A veces en algunas partidas. Bueno, iba a hacerle de especial justo y me liquida ese. Bueno, pues nada. No sé si habremos ganado esta partida. Lo veo complicado. No ganamos ni una. Ah, sí. Sí la hemos ganado. Mírate. Ay. Por fin ganó una, ¿sabes? He ido muy a lo loco. A ver. Es que, a ver. En competitivo, para quien no lo sepa. Tú juegas el pintazonas, la torre y el pez dorado. Y muchas veces tienes que ir a saco. A liquidar gente, ¿sabes? Entonces, como no vayas a saco, pues... Pues pasa lo que pasa. Que pierdes la partida. No puedes jugar defensivo. A ver, puedes jugar defensivo, pero... Tienes que ir a lo loco. Y aquí, a veces, yo voy a lo loco y tienes que jugar más a pintar. Es territorial. Es un poco a controlar la zona, ¿sabes? Debería jugar más defensivo. Pero bueno. Me vuelvo loco y empiezo a... A hacer el tonto. Venga, a ver. Quiero jugar una más al jardín botánico. Una más. Solo una. Solo le pido eso al juego. Bueno, tenía que haber cambiado de arma. Pero bueno, vamos con el rodillo. ¿Qué más da? Ya ves que no me puedo salir. Joder. Hemos ganado una. Menos mal. A ver. Habíamos perdido una por AFK. Habíamos perdido otra porque... Habíamos probado las... Las trinta halladora. Que nunca la suelo usar. Es normal. Venga, vamos. Dame el nuevo mapa, por favor. Recemos todos. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. ¡Toma! Jardín botánico. Bien, vamos a probarlo. Está guapo. Me gusta el mapa. Pero hay que... Explorarlo. Hay que explorar este mapa. Hay mucho que pintar, eh. Aquí, mirad. Es que hay mucho. Este mapa... Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Le estoy dando. ¿Qué me estás contando? Si le he dado... Está verde. La habéis visto. Tenía la cara verde. Le he dado como dos veces. Pero... No ha sido suficiente. No sé por qué. Venga, voy a intentar explorar el mapa. Más que otra cosa. Dedicar a pintar y... Y tal. Fuera enfrentamientos. Olvidémonos de enfrentarnos a la gente. Madre mía, hay uno arriba, eh. Que aquí, claro. Te dan por arriba. Eso hay que tener cuidadísimo. No, no, no. Yo no quiero... No quiero que acaben con mi vida. Soy demasiado joven. Claro, es que por arriba te dan. Mirad. Entonces, es mejor ir por arriba. Pero no. Con el rodillo no. Conviene demasiado, ¿no? Claro, es que lo pintas así. La puedes liar un poco. Te vas por aquí. Y... Y salió a este. Toma. Se creía que no... No sabía que estaba ahí escondido. Vale, vale, vale. Le hemos dado rodillo por rodillo. No está mal. No, ya me estaba metiendo en su base. Por eso me han... Liquidado. Está guay el mapa este. Me gusta, eh. Tiene su dificultad por el tema de... De lo de arriba, ¿sabes? Comenzado con las bombitas. Yo también tengo bombitas de esas. Ah, me ha dado. Pero mi compañero se encarga de él. Supongo que aquí, en este mapa... Vamos con este. Me la juego. No, van a ir a por mí. Me voy, me voy, me voy. Yo me la aspiro. Lo siento. Madre mía. ¿Me hago un doble? Venga, hombre. Es que aquí no puedes cargar tinta. También te la juegas, eh. Triple, venga. Venga, el otro, el otro. Espera, que necesito el especial. Espérame. Que tenga el especial. Me dejo el otro nodo de rodillo. Nada, sabían que estaba ahí. Iban a ir a por mí a saco. Nada, les hemos pintado toda la base, ¿sabes? Guay, está guapo el mapa. Pero el tema de las rejillas de ahí por arriba... ¿Cómo no cae este? Mira, era inmortal. Pues mira, ya me sé el mapa. Más o menos me lo sé. Me lo sé más o menos el mapa. Lo que hay que tener cuidado con... Con la parte de arriba, de las rejillas. Porque te la pueden liar, pero vamos. Hay que tener mucho cuidado. Pero está guay, eh. Me ha gustado bastante. Yo he pintado bastante poco. Me tenía que haber dedicado más a pintar, pero bueno. Wow, pero está bien. Me ha gustado. Me gusta el mapa, eh. Quizás hay que encontrar ahí los secretillos que tenga, pero... Bueno, mi madre está ahí. Vale, pues mira, alucinante 12 tenemos con el rodillo. Competitivo es pintazonas. Y mira, es en el jardín botánico también. Uf. Pero es que competitivo pintazonas... Uf. No sé yo, no me hace mucha gracia con el... Podemos echar una de despedida. Pero en el pintazonas realmente... Podemos jugar otra cosa. Aunque no me hace gracia ninguna arma realmente. Pero voy a jugar el lanzatindas novato. Venga. Vamos a echar una en competitivo y lo dejamos. No sé cómo se va a dar, pero bueno. Me apetece una. Llevamos 27 minutos de directo, así que vamos a echar una rápida. Y lo dejamos. Pip, 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 pip. A mí me gusta más jugar competitivo porque las amistosas... Te dan menos experiencia. Y eso, pero bueno. Lo bueno de las amistosas es que sirve para probar armas, probar mapas... A ver, antes de meterte en competitivo... Yo he probado el jardín botánico por si acaso, ¿sabes? A ver si me voy a meter ahí y no sé dónde hay que ir, ¿sabes? Un poco también hay que probarlo antes. Venga, vamos con la última. A ver qué tal se nos da. Vale, bueno. Nos toca en otro mapa, no nos toca en el botánico. Hubiera preferido el botánico para ver dónde está el pintazón así y tal. Pero bueno. Not today. Así que nos toca en este, en el instituto. Así que nada, vamos al instituto. Si quieren que vayamos al instituto, pues vamos al instituto. No problema, hombre. Venga, hay que hacerse con la zona. Pintar, 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 pintar. Irnos aquí. Lanzar un robobomba. Bajarnos otra vez. Aguantar, aguantar. Pintar. Se han cogido la zona. Cuidado. 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 ¡Uf! Cuidado. ¡Ya! Lo tiro ahí. Sí, pues. Yo lanzo bombas, ¿eh? Eso es muy peligroso. Estoy notando mucho que se me gasta el... La tinta rápido. Porque no tengo los buenos potenciadores. Pero bueno. Pues ahí. Vamos, estamos aguantando aquí como podamos. Hay uno que se ha tirado. Yo me tiro. Vale. Aquí hay que tenerlo ahora el suyo. Venga, 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 venga. La lluvia. Este arma es buenísima, ¿eh? Para el pintazones. Hay uno ahí. Buena, compañero. Por defenderlo. Buen equipo, buen equipo. Este es el equipo que a mí me gusta. ¿Tú qué te crees? ¿Que con las pompitas puedes hacer cositas? Pues no. Lleva, claro. Me ha dado el trinta y adora. Joder, qué rango tiene eso, ¿no? No creía que me hubiera dado desde ahí. Vale, cuarenta y algo, ¿eh? Estamos bajando. Aguantar, compañeros, que llego. Bueno, están aguantando perfectamente. Voy a aguantar un poco más. Aguantamos. El robobomba se ha bugueado ahí. Vale, estoy intentando aguantar. Nada. Nos han cogido la zona. No pasa nada. Vamos ganando de momento. Simplemente hay que aguantar. Y ir ahora a conseguir la zona sí o sí. Hay que conseguirla, ¿eh? Tenemos que volver a conseguirla. Si queremos ganar esta partida. Madre mía, compañero. Yo he liquidado a uno con el robobomba. Seguimos. Vamos ahí a arriesgar ahora. Al máximo. Y hago las bombas. Contador detenido. Vale. ¡Buah! No acabé yo con él. Eso es malísimo. Bueno, detenimos el contador, por lo menos. Eso está bien. Vale, las zonas son del rival. Vamos para allá. Rápido. Vale. Tienen mucho control de zona ellos con las burbujas y tal. Cuidado, ¿eh? Tengo que conseguir el especial. Cuidado que ganan, ¿eh? Ganan. Van a ganar. Nos han remontado. O sea, una vez han conseguido la zona y nos han ganado consiguiendo una vez la zona. ¿Sabéis? Pero porque tenía mucho control de zona con el aerógrafo pro y con las burbujas. Y claro, no podíamos entrar. Ha sido complicado por eso, ¿eh? Cuando ellos han conseguido la zona era imposible entrar. Claro, con la trintalladora también tenían... Es que tenían dos especiales de burbuja. Más el especial de las bombas. Claro, era imposible entrar. Era muy difícil conseguir la zona de nuevo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Lo han hecho bien el otro equipo. Nosotros regular. Regulín regular. Y nada, nos vemos en otra, gente. Hasta otra.